Madre. Shihanger. No te levantes. Mi héroe. Espero que no sientas dolor. Me encuentro muy bien. Hablé con los doctores. Gozo de una buena salud y puedo unirme a la campaña. ¿Por qué insistes tanto en eso, Shihanger? Tu situación es muy sensible. Y no quiero separarme de ti. Incluso cuando viajaste a Coutaia, regresaste de inmediato. No te presiones tanto. Por favor, hijo mío, no lo hagas. Sabes que me preocupo mucho por ti. Siempre piensas en ti misma. Mariam y yo vivimos la vida que tú elegiste para nosotros. Nunca te importó lo que nos da placer ni lo que deseamos. Shihanger. No sé qué piense, Mariam. Pero yo me rehúso a que eso continúe. Disculpe, madre. Con su permiso. Sultana, espero que todo esté bien a la mediante. Bienvenido, Zumbul. Qué bueno que has venido a visitarme al palacio. De lo contrario, yo hubiese ido a verte. Realmente tenía ganas de verte, Zumbul. Sultana, no esté triste. Le traje café para que le dé calma y relajación. Lo traje especialmente para usted. Zumbul, quizás no me creas. Pero desde que probé este café, no he podido olvidarlo. No ha salido de mi mente. Sultana, si lo desea, puedo hacer un poco ahora. ¿Qué es eso, Zumbulak? ¿Acaso es medicinal? No, no lo sé. Pero tiene un sabor extraño y agradable. En especial con los dulces. Sultana, prepararé un poco para que usted pueda beberlo. Después de la cena harás un poco y Fakria también lo probará. A la mediante. Sultana, antes de entrar, hablé con la señorita Fakria. Y me dijo que Jihanger la ha entristecido mucho, Sultana. Él no me mira. Dice que si él no va a la guerra, no volverá a hablarme nunca más. Como si lo evitara por mi propio beneficio. Sultana, él ha crecido. Y por supuesto que como príncipe quiere ir a la guerra. Eso está claro. Las condiciones en la campaña son duras, Zumbul. ¿Cómo podría permitir eso? Y aunque yo lo permita, el sultán nunca hará algo así. Sultana, aunque no me corresponde, quiero recomendarle que ocupe el corazón y la mente del príncipe en otra cosa. Tienes razón. De cualquier modo ya es hora. Descuide de él por cuidar de sus hermanos. Adelante. Informé a su Alteza Sultana. ¿Cómo reaccionó? Su Alteza no dijo mucho. Pero se ruborizó. Se veía nervioso. La mujer está con las niñas. Muy bien. Habla con la criada. Debes ordenarle que lo haga feliz. O se verá expulsada del palacio. Como usted diga, Sultana. Su majestad ha permitido la boda entre la Sultana Fátima y el Kazmirza. Será después de la guerra, Sultana. Qué desgracia. ¿Cómo salió todo con Shihangar? ¿Sabes cómo ha pasado la noche? Sultana, ya pude hablar con la criada. Dijo que todo fue bien. Que la noche fue magnífica. Y tuvo mucho éxito con el príncipe. Pero... ¿Pero qué? Pero luego, de algún modo, molestó a Shihangar y él le ordenó que se marchase. Cuando le pregunté a la criada qué fue lo que hizo para molestarlo, ella no respondió. No dijo nada. No dijo nada.